Sí, terminó una discusión entre un motociclista y un automovilista, pero impactante. Lo enviste y lo arroja sobre el pavimento, termina estrellándose con el arriate. Suerte tuvo de no haberse golpeado gravemente contra el árbol. Sí, pero el hecho de que te estás comentando, iban peleando, discutiendo, y al final, ese es... Eso pasa cuando el hígado le gana al cerebro, tristemente, muy frecuentemente. Qué tremendo.